Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles una vez más aquí en Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila. El día de hoy estamos muy contentos, muy emocionados, porque nos acompañan tres chavas que traen un proyectazo. A pesar de su corta edad, se le están rifando en el tema inclusivo. Vienen de CAPTA, que es centro de atención personalizada en tecnología de asistencia y que traen el desarrollo de dispositivos de tecnología de asistencia para poder facilitar la vida diaria de las personas con discapacidad. Me permito presentarlas, Gabriela Moreno Lacalle, ingeniera biomédica. Karina Villarreal Valdés, también ingeniera biomédica. Miriam Echevarría López, ingeniera biomédica. ¿Cómo están? Bienvenidas. Muy bien, muchas gracias. Hombre, nosotros encantados de podernos juntar. Estábamos viendo su proyecto y quedamos encantados con lo que ustedes hacen. Pero para comenzar esta plática, las tres son ingenieras biomédicas. O sea, ¿por qué eligieron esta carrera en particular? Pues yo creo que las tres, o sea, mucho por la misma razón, como que queríamos medicina. Bueno, yo en lo personal quería medicina, pero la verdad es que no me veía en la vida de un médico. O sea, como que el estilo de vida que llevan no era para mí. Entonces, pues me puse a investigar qué había así como similar en el tema. Y llegamos, o sea, llegué a la ingeniería biomédica y dije, ah, pues esa. Me gustó, o sea, sí me llamó la atención, sí me gustan todas las materias de ingeniería, todo. Pero pues sí, el ámbito como médico que lleva también. Y como que ahora sí está muy relacionada, ¿no? O sea, tiene un enfoque muy parecido. ¿Ustedes coinciden? Pues yo sí me hace que sí. O sea, yo creo que las tres teníamos como un interés por medicina. Y a mí siempre me gustaban las matemáticas. Pero yo no me fui por medicina porque yo soy muy llorona. O sea, sí, no, sí me iba a hacer una vida como muy difícil. Aparte yo me iba a ir de que es cirujano pediatra. Entonces, yo creo que sí le iba a sufrir mucho. Y mis papás sí me dijeron como, medítalo, piénsalo. Está segura. Sí, de que está segura. Y al final, pues descubrí ingeniería biomédica, que es como, sí es poquito similar. O sea, sí vemos temas básicos de medicina. Pero en este caso, o sea, en ingeniería biomédica, la vida de la gente no depende de ti. O sea, si vive o no, no depende de nosotros. Nosotros podemos ayudar en lo que es su calidad de vida, básicamente. Entonces, es como que ese lado sí me gustó. Sí, porque persiste este sentido de querer ayudar a las demás personas a mejorar su vida, pero desde otro campo. Sí. Gaby, igual. Sí, yo también. Creo que mi personalidad era muy aprensiva como para ser médico. Pero siempre me llamó mucho la atención y me encantaban siempre los voluntariados que en el hospital del niño. Como que siempre tuve esa parte muy marcada en mi vida. Y, pues sí, la medicina también me hacía mucha ilusión. Pero creo que lo más adecuado para mi vida era la ingeniería también. Y, pues, batallamos en la carrera, pero... Se armó. Eso es lo más importante. Ya lo demás es lo de menos. Pero qué padre, ¿se conocieron ustedes tres ahí en la carrera o ya desde antes eran amiguitas? Gaby y yo sí nos conocíamos porque íbamos en la misma escuela y a Karin no la conocimos. Ok. Pero también eso es a ti y yo. O sea, las tres son de aquí. Sí. Va, perfecto. Y desde pequeñitas sentían esta necesidad de querer ayudar a los demás porque, por lo que me están platicando y es lo que hacen actualmente, quieren impactar de una manera positiva. O sea, ¿fue algo que ya traían o que se desarrolló durante la carrera? Se desarrolló después de la carrera. Ok. Como que nadie te dice qué pasa después de la carrera. Todo va, como que toda tu vida siempre vas con un plano. Acaba la prepa y entonces después de prepa vas a tener que escoger una carrera y te vas a la carrera y luego la carrera, pues, los cuatro años, lo que sea. Y después dices, sales y dices, ¿y ahora qué voy a hacer? Entonces, creo que ahí llegamos las tres y buscando trabajos y no, no, es que esto no me gusta, esto no me llama. Como que no había algo que dijéramos, a eso quiero dedicar mi vida. Ok. Entonces, en una plática ya creo que surgió la idea y fue una crisis. Una crisis existencial. En medio de la crisis existencial, ¿de qué vamos a hacer? Ya salió la idea como vimos la necesidad que había de tecnologías de asistencia para adaptarlas, para adaptar las actividades del día a día para las personas con discapacidad. Tienen que lavarse los dientes, cepillarse el cabello, poder agarrar un vaso. Actividades muy diarias que a nosotros se nos hacen como muy cotidiano y muy normal hacerlas. A una persona con discapacidad, pues, igualmente las puede hacer, solamente necesita una adaptación. Entonces, vimos como esa necesidad y empezamos a buscar la manera de atacarla, de poder hacer algo por ellos. Es bien interesante las dos cosas que mencionan. Primero, porque muchas veces, a raíz de las crisis, nacen grandes oportunidades, que creo que es el caso. Que, caray, ¿qué vamos a hacer? Digo, nosotros los chavos, incluyo todavía, que muchas veces sí salimos y decimos, caray, ¿qué vamos a hacer? Pero después de estar pensando y ver, caray, ¿qué se puede hacer? ¿qué se puede hacer? Nacen las mejores ideas y ustedes son el caso. Entonces, qué padre. Y por otra parte, el elaborar las herramientas para que las personas puedan tener una mejor calidad de vida es una opción para que la discapacidad deje de ser la discapacidad como tal. O sea, una persona que tal vez no puede caminar porque sus piernas no le funcionan de una manera habitual, se puede seguir desplazando si las ciudades tienen las adecuaciones y se tiene la silla correcta o las herramientas correctas para que ellas lo puedan hacer. No sé si me estoy explicando. Sí, sí, claro. Y entonces, tengo entendido, eso es lo que ustedes hacen. Elaborar estas herramientas tecnológicas para que la gente pueda continuar con su vida de la manera más habitual posible. Sí, sí. Yo creo que aquí, o sea, eso se llama tecnología de asistencia. Lo que hacemos es tecnología de asistencia, se le llama. Y existe tecnología de asistencia de alta tecnología y de baja tecnología. Ok. La alta tecnología, pues sí, son prótesis como más robotizadas, biónicas, más así. Y nosotros ahorita, por lo pronto, estamos en tecnología de asistencia de baja tecnología. Ok. Que digo, es igual de importante, no la hago menos ni mucho menos, pero sí. Como para saber que existen estas dos categorías. Ajá, ¿de qué estamos hablando? Ok. Y en estas de baja tecnología, ¿qué implicaría algunos ejemplos para la gente que nos esté escuchando, que nos esté viendo, puedan decir, ah, ok, esto es lo que hace. Trabajamos con impresión 3D. O sea, sí. Hacemos como straps, hace cuenta agarraderas de silicón, para personas que no pueden agarrar, hace cuenta, el tenedor. Entonces, como una agarradera donde puedan sostener el tenedor en la mano. Este, un cepillo, un peine un poquito más largo para personas que no tienen movilidad en el hombro, por ejemplo. Entonces, que no tengan que levantar el brazo. Este, ¿qué más? Pero ahorita nos estamos metiendo, bueno, se nos abrió el campo un chorro de braille. Era un campo que nosotros no sabíamos que íbamos a impactar tanto, pero ha habido demasiada respuesta. Ok. Literal, la impresión 3D nos permite hacer los puntitos en braille. Y entonces, con eso podemos adaptar todo. Etiquetas para ropa, para bolsas, para botellas, un identificador de billetes, tablas matemáticas para que una persona invidente pueda realizar operaciones algebraicas, aritméticas. Guau, qué fregón. Y es que se le abre un campo completamente nuevo a personas que, tal vez por sus situaciones físicas, estaban impedidas para realizar estas prácticas, pero que a raíz de estas herramientas lo pueden comenzar a hacer. Entonces, está fregón. ¿Cómo se sienten ustedes cuando ven que alguien, una persona con discapacidad visual, por ejemplo, o alguien que no puede agarrar un tenedor, después de que ustedes le presentan sus productos, pues ya puede realizar estas actividades? ¿Cómo es para ustedes ese? Yo creo que sí te llena bastante el corazón. O sea, ves como que ya realmente el sentido de lo que estamos haciendo. Porque estando en la oficina y diseñándolo y poniéndolo a imprimir y falló el prototipo, sí funcionó y así, como que es también de diario, pues lo ves y dices, ay, pues estamos haciendo algo. Pero ya ver al niño usando la tablita matemática en braille y que sí puede hacer la suma, la resta, o sea, sí te llena bastante el corazón. Oigan, ¿y esto que ustedes aprendieron? Porque me imagino que es muy complejo ahorita que decían que sí, que la impresora 3D, pues me imagino que se necesita un software especial y demás, y que se pueda ajustar justamente a lo que ustedes necesitan. ¿Lo aprendieron ahí en la carrera o fue aparte? Porque muchas veces así pasa, ¿no? Que la carrera, pues sí, el papelito, pero luego aprenden lo de verdad en el mundo de afuera. Sí, no fue afuera. A prueba y error. ¿Sí? Sí. Sí, nunca habíamos usado impresoras 3D hasta que las compramos. Y luego empezamos a jugar a ver cómo salía y haciendo literal puros prototipos a prueba y error. Y ajustarle la inclinación y los ángulos y, o sea, otra vez y otra vez, hasta que literal nos empezaron a salir las cosas. Y ahorita ya somos mucho más fluidas, pero nos tardamos en llegar a esto. Ok. ¿Y ahora cómo ha sido el aspecto de poder llegar a la gente? Porque muchas veces se tienen los productos, pero también la infusión o el poder llegar hasta esas personas que tienen las necesidades puede llegar a ser complejo. ¿Cómo ha sido para ustedes este proceso? Creo que nuestra estrategia o nuestro modelo de negocio se ha enfocado un poquito en llegar a los lugares en donde están las personas como centros de rehabilitación. Ok. Ahorita hemos formado muchas alianzas. La verdad es que no esperábamos tener esta respuesta tan inmediata, pero nos han abierto las puertas. Estamos en el CRE, con el DIF Coahuila, aquí en el Centro de Rehabilitación en Isidro López. Ah, muy bien. Estamos con el CRIT, viendo a los niños con discapacidad ahí. Y la verdad, los médicos nos han ayudado mucho y nos empujan a seguir, ¿no? Como que a colaborar con ellos para desarrollar los productos para los niños. Y actualmente acabamos de entrar a la Secretaría de Educación Especial. Wow. Entonces, sí, ahí tenemos varios proyectos para ejidos para niños que tienen discapacidad. Wow, qué fregón. ¿Cuánto llevan con este proyecto? ¿Hace cuánto lo iniciaron? En febrero. Todavía no cumplimos el año. ¿En este febrero? Sí. Wow. Ahí vamos. Ok, el crecimiento ha sido rápido. Sí, la verdad es que sí estamos sorprendidas que, gracias a Dios, todas las puertas que hemos tocado, todas se nos han abierto. Entonces, y esperemos que así siga. Pero sí, ahí vamos. Wow. Y es que, al final de cuentas, ahí estaba la necesidad y sigue estando. La cuestión es identificarla, qué es lo que hicieron ustedes y, sobre todo, hacer algo al respecto, que muchas veces es lo más complejo, ¿no? Porque decimos, oye, caray, está este problema, pero ¿cómo le vamos a dar una solución? Y, bueno, pues, aquí ustedes se han dado a la tarea de poder encontrar esas soluciones. Para ustedes, ¿qué ha sido lo más complejo en estos meses en los que han iniciado el proyecto? ¿Cuáles han sido los retos más grandes a los que se han enfrentado? Yo creo que uno de ellos sí fue entenderle a las impresoras. O sea, entender lo que era el diseño en 3D, agarrar un programa, escoger un programa en específico para diseñar, porque hay muchísimos. Entonces, como que agarraron un poquito más amigable, que sí le entendiéramos, que sí pudiéramos diseñar un poquito más. Y de ahí, pues, entenderle a la impresora y poder imprimir prototipos funcionales, pues, sí nos costó bastantito. Y también yo creo que la gente entendiera qué estamos haciendo, sí fue un poquito muy difícil. O sea, porque si tú escuchas tecnología de asistencia y no sabes realmente qué es o quién lo necesita o para qué sirve o cómo funciona. O sea, la gente escucha lo que hacemos y es de que, ah, pues, sillas de ruedas o bastones, como que se limitan a solo esas dos cosas. Y no ven que lo que estamos haciendo es más aditamentos pequeños. O sea, puede ser algo muy chiquito que le ayude, no sé, a una persona con artritis a abrir la botella de agua, por ejemplo. O sea, son cositas muy chiquitas, pero que para la persona que lo necesita, pues, sí es bastantito cambio en su día a día. Este, y pues, yo creo que ahí hicimos un catálogo. O sea, la idea fue, vamos a hacer un catálogo que tenga diferentes productos. Hicimos 20, 21 productos. Que daban como una idea bastantito general y básica de qué hacíamos. Y ya de ahí, pues, sí es decirle a las personas. O sea, podemos hacer cualquier cosa. O sea, nos puedes mandar un mensaje de que necesito y quiero algo, por ejemplo, para agarrar el vaso. Y lo empezamos a diseñar y se imprime y se hace. O sea, cualquier cosa es personalizada y se puede hacer. Wow, está increíble. Y sí, tienes un gran punto porque, digo, yo también la primera vez que lo leí. Sí, claro. ¿Qué me están hablando? ¿Qué es esto? Pero luego ya investigando un poquito más, viendo sus redes sociales y lo que ustedes hacían, pues, ya te va entrando el chip, vas comprendiendo. Y entonces dices, caray, esto tiene un gran potencial y un gran impacto en la vida de las personas, que es lo más importante. Para realizar estos, estas, son prótesis, ¿no? ¿Verdad? Estas herramientas. Estas herramientas. Para realizar estos aditamientos, por ejemplo, estos 21, ustedes se basaron en algo que también ya habían visto y ya los adecuaban a las personas que lo necesitaban. ¿O cómo es también este proceso para decir, pues, cómo una persona con artritis va a agarrar, va a abrir una botella de agua y demás? Sí, yo creo que vamos bastante, bueno, México en general va muy atrasado en este tema. Creo que la sociedad mexicana no ha como eliminado las barreras todavía, como en otros países. Estados Unidos es el ejemplo perfecto. Ellos tienen, por estado, tienen programas que cada estado, con ayuda de universidades, empresas, ellos mismos fabrican las tecnologías de asistencia para las personas de ese estado. Ok. Entonces, entre ellos tienen redes que se apoyan. Sí, tienen miles de prototipos, algunos hasta gratis que se los mandan a las personas. Y así, la verdad es que súper impresionante la labor que ellos hacen en Estados Unidos. Entonces, tuvimos la oportunidad de ir a una convención a Houston y de ahí agarramos muchas ideas para nosotras, ¿no? Como que ver qué es lo que están haciendo los demás y qué se puede mejorar y qué podemos hacer nosotros aquí. Guau, y ustedes que ya vieron la comparación de un país de primer mundo súper desarrollado como es Estados Unidos, en donde la brecha es mucho más pequeña en este sentido, ¿qué le falta a México para poder avanzar? Digo, hablando como en términos muy generales y si quieren avionándonos incluso, ¿qué haría falta para que esta brecha fuera menor aquí también en México? O sea, para que hubiera más acceso, para que todas las personas que tienen alguna discapacidad pudieran acceder a estas herramientas que, por ejemplo, ustedes manejan. No sé. Yo creo que sí es... Siento que la gente que sabe de lo que es tecnología de asistencia y lo que es... Pues sí, lo difícil que es la vida de una persona con discapacidad son las personas que lo rodean. Yo creo que para que... O sea, le falta empatía a México en el que no necesariamente tengo un familiar que tiene una discapacidad o un amigo o algo para entenderlo y sí hacer como un cambio. Yo creo que... No sé. Yo creo que... A mí yo leí un libro, porque ahora pues ya estamos más metidas en estos temas, y literal lo que decía era que las personas con discapacidad no tienen barreras. Los que ponemos las barreras somos nosotros al pensar o verlos también como que con lástima o con como... No sé cómo decirlo. Sí, creyendo que no pueden hacer las cosas. Ellos pueden y pueden lograr todo igual, nada más que necesitan cosas diferentes. Sea lo que veíamos, tal vez si nosotros para escribir un lápiz y una pluma, ellos nada más necesitan un mango más grueso, una persona con parálisis cerebral para escribir, o que les pongan las tablas en braille o lo que sea para que ellos lo puedan hacer. No es tanto que ellos estén limitados, sino que la sociedad los limita al no darles lo que ellos necesitan. Así como, sí, para cualquier cosa, vas a un trabajo y, no sé, la línea de producción, necesitas las botas, el chaleco, lo que sea, pues ellos también. Entonces nada más necesitan un tapete para la computadora en braille y ya con eso pueden trabajar igual en una computadora a otra persona. Como que yo siento que es un poquito la mirada que tenemos nosotros mexicanos hacia las personas con discapacidad, que es lo que hay que cambiar. Exacto, y completamente de acuerdo. Y aquí nos metemos también en un tema muy interesante, que es el acceso a los derechos que tienen las personas con discapacidad, en donde la sociedad no les ha brindado estas herramientas para que ellos se puedan desarrollar de una manera óptima. Un ejemplo muy claro, y me voy a permitir dar el ejemplo de nuestro querido José Eduardo Higa, que es colaborador de este espacio, es un gran, extraordinario comunicador y locutor. Él tiene una discapacidad visual, pero eso no le ha impedido el lograr todo lo que ha hecho. ¿Por qué? Porque también ha contado con estas herramientas. Él platicaba en una ocasión que, por ejemplo, con el celular, la accesibilidad que se tiene para él poder leer los mensajes, escribir mensajes, le ha cambiado la vida y para él tal vez el braille no fue una herramienta que le pudiera ayudar, pero sí esta accesibilidad a través de los teléfonos. Entonces tenemos que encaminarnos para allá. Pero entonces también si es un tema de derechos, pues el Estado tendría que intervenir de alguna manera. ¿Cómo ven ustedes el apoyo por parte de autoridades para estos proyectos? Por ejemplo, los que ustedes tienen, escuchábamos que ya tienen algunas colaboraciones con algunos centros, pero a nivel nacional, ¿creen que se podría impactar más? Sí, 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 sí. Creo que las colaboraciones, si se dan como colaboraciones estratégicas con proyectos como los de nosotros, con gobierno se pueden hacer cosas muy grandes. Porque, digo, al final, como te comentaba hace ratito, claro que nosotras queremos de esto, digo, sacar lo mejor posible, pero nuestra meta al final es ayudar a las personas con discapacidad. Entonces creo que si hay personas como nosotras que creo que estamos muy apasionadas en el tema y con lo que estamos haciendo, si colaboramos nosotros, gobierno, las empresas, literal toda la sociedad podemos llegar a lograr que México sea un mejor país. Y no se necesitan cantidades grandes de dinero, o no se necesitan, con cosas muy sencillas de verdad se puede cambiar la vida de una persona con discapacidad. Claro, ser sinergia, ¿no? Y tener empatía en donde cada quien desde nuestra trinchera podamos aportar de alguna manera para solucionar este problema que todavía quejan muchísimas personas en nuestro país. Un problema que he escuchado es el tema económico también para poder adquirir estos productos. Se han topado con este problema, digo, por la situación general que se vive en el país y que muchas veces, pues tal vez están las herramientas, está la intención, por supuesto, la calidad y demás, pero sigue siendo difícil para la gente poder acceder a estos productos. ¿Les ha pasado? Sí. Pues yo creo que desde que empezamos, por ejemplo, empezamos a entrar al CRIT, empezamos a conocer pacientes, ver pacientes, veíamos su necesidad, no sé, nos pedían, por ejemplo, una férula y veíamos las férulas del mercado y eran seis mil, ocho mil pesos que, pues, la gente no tiene y no es, o sea, y por más que el niño necesite la férula, para la mamá es muy difícil tener esos ocho mil pesos para una férula y siendo niños aparte, pues, es un crecimiento continuo. Entonces, no es una férula que le va a durar de que, ah, pues, dos años, pues, no. O sea, dependiendo de su crecimiento, tal vez le dura el mes o tres semanas, no sabes. Se lo tienes que ir adaptando. Entonces, no es una inversión de, ah, bueno, fueron ocho mil pesos de esta férula y ya, con esto se quedó, pues, ¿no? O sea, es, con el tiempo la va a ir cambiando y va a ir tener que pagar otra férula. Entonces, por más que nosotros hacemos las cosas a bajo costo, ya que es impresión 3D, entonces es muy fácil personalizarlas. Entonces, por más que nosotros nos vayamos muy abajo, que sean seiscientos pesos, ochocientos pesos, sigue siendo un gasto muy fuerte para las familias. Como seiscientos, ochocientos pesos en comparación de los seis mil, ocho mil. ¡Hala! O sea, el diez por ciento. Te digo que es lo que pasa que muchas veces en prótesis, digo, en temas más de férulas, órtesis y todo eso, como ellos, una persona, o el proceso tradicional que hacen es que hacen moldes. Entonces, hacen el molde de yeso, el molde de cemento, después el termoplástico, lo adaptan a ese molde. Con vacío. Al vacío. Entonces, son procesos muy largos, que para nosotras, con medidas y con un escáner en 3D, lo tenemos que sacar. Y lo único que me cuesta a nosotros, bueno, a nosotras tres, es poner la impresión, sale la impresión, y ya de ahí nada más es los detalles de pulir, lijar las imperfecciones, y adaptarla con el material o el colchoncito de neopreno. Ok. Para que no lastime. Pero entonces, todos los costos que una persona tradicional o en el método utiliza, nosotros nos ahorramos todos esos costos. Ok. Entonces, eso permite, la impresión 3D permite que sea muy personalizado. Guau, y pues está pregando porque es tal cual lo que la persona necesita y un costo muchísimo más reducido. Pero esto, de igual forma, hay gente que no se puede permitir el pagar esos 600, 800 pesos. Bueno, lo que hemos visto es que muchas veces la pobreza está ligada a la discapacidad y se vuelve un ciclo vicioso. Porque no tienen el dinero para las terapias y luego no tienen el dinero para las cosas que necesitan y para los medicamentos. Entonces, vuelve a haber más pobreza y todo eso es un ciclo que no acaba. Entonces, pues creo que nuestra idea futuro y lo que nos encantaría a nosotras es tener primero el recurso para nosotras convertirnos también en una asociación civil y poder beneficiar a las personas con discapacidad. Y digo, en casos muy vulnerables, poderles dar las herramientas que necesitan esas personas para poder tener las herramientas o los medicamentos para llevar una vida más independiente. Guau, está increíble la visión que tienen entonces para un futuro de poderse convertir en una asociación. ¿Qué se requiere para todo esto de la Constitución y demás? Porque de esta forma también podrían ser objeto de donaciones y la gente también que quisiera contribuir, que sabemos que hay muchísima gente, empresas, empresarios y sociedad civil en general, que les gusta apoyar este tipo de causas. Es una gran bandera la que ustedes tienen. Entonces, ok, así es como se proyectan dentro de algunos meses. Si ya no es que tengamos el dinero para convertirnos, ya empezaremos con ese trámite. Bueno, pues también aquí un llamado a empresarios y también a notarios públicos. Vamos a buscar algunos notarios que sabemos que muchos también hacen muchas causas sociales para ver qué se puede hacer en este caso. Estar increíble. Porque es una buena causa, digo, porque a final de cuentas ustedes también necesitan una estructura para poder subsistir también, ¿no? Digo, se está ayudando muchísimo a la gente, pero a final de cuentas ustedes también son profesionistas y se dedican de lleno a esto, ¿no? Sí. Oigan, viendo lo futuro, más allá de la constitución de la AC, ¿cómo les gustaría verse en lo personal? O sea, ¿cómo les gustaría ver su proyecto en, vamos a ponerle, tres años? Ya que ha evolucionado, tienen apenas unos meses, están logrando grandes cosas. ¿Cómo les gustaría que fuera su impacto en la vida de las personas con discapacidad? Yo creo que algo que sí hemos estado hablando también es dar también como una consultoría para empresas o para, o sea, imagínate toda una línea de producción que la pudiéramos hacer accesible. O sea, que cualquier persona pudiera, sí, consultoría para empresas y como que hacer más inclusión en el medio laboral también. O sea, ahí estamos como que más enfocadas a la vida diaria y a la educación, pero también en todo lo laboral también creo que sí nos gustaría. Ok, pero también ahí sería con herramientas. Es que muchas veces no estamos siendo inclusivos y sin saberlo. Entonces, ustedes han detectado algunos comportamientos o cuestiones básicas que tal vez nosotros que no tenemos la más mínima idea todavía en un tema de una inclusión efectiva pudiéramos corregir para hacerlo más accesible o las empresas elaborando estas herramientas, no sé. Yo creo que siempre hay oportunidad. Digo, en todos los ámbitos, como decía Miriam, cosas muy sencillas que se pueden adaptar en una línea de producción tal vez. Pero además de eso, digo, no hemos detectado una necesidad específica en empresas porque no nos hemos acercado a empresas. Todavía no hemos llegado a ese ámbito. Pero algo que yo, por ejemplo, me he dado cuenta, o sea, en todos los centros de rehabilitación siempre se respetan los lugares de personas con discapacidad. Pero tú vas a una plaza o vas a un super o vas a un... Y está la señora que te dice, es que voy cinco minutos. Y tú, es que no importa. No importa si son cinco minutos. Para nosotros es muy fácil decir, son cinco minutos y corro. Sí, pero si hay una persona que de verdad necesita el acceso para bajar la rampa, para bajar la silla de ruedas, para entrar al acceso, están definidos. Y creo que esto también como un llamado, lo que nosotros buscamos impactar es en hacer conciencia. Las cosas están por algo y creo que no nos cuesta nada respetar un lugar para una persona con discapacidad. Entonces, desde esos actos, creo que a mí, digo, de aquí a tres años, me gustaría que Saltillo deje de ver a las personas con discapacidad como con lástima o... Sino empezar a respetarnos, empezar a valorar las diferencias que tenemos, empezar a cambiar las barreras que nosotros mismos hemos impuesto. Entonces, yo así me veo en tres años, con CAPTA, digo, dando productos y creando nuevas cosas para que las personas con discapacidad entren en un entorno igual al de nosotros, con las mismas, como un terreno lleno de oportunidades igualitarias, ¿no? Entonces, yo así me veo, me veo con la asociación civil y me veo dando, así como decía Miriam, consultoría en empresas, pero también para que las mismas empresas hagan los adictamentos para que una persona con discapacidad pueda usar sus productos. O sea, eso a mí me encantaría. No sé, digo, ya muy grande así. Nos gusta soñar, pero así. No, así es bien. Y se vuelve en realidad. Sí, sí. Entonces, digo, sí, que las mismas empresas grandes hagan sus productos con las adaptaciones para una persona con discapacidad. Una, no sé, lavadora o un refri que tal, así, pues a una persona le cuesta, no sé, como que ir viendo cómo se puede ir jugando con esas cosas. Fregón. Karina. Pues yo creo que sí. Algo que hemos platicado mucho es a futuro vernos más a nivel nacional. O sea, ahorita estamos en Saltillo y queremos estar aquí y hemos detectado mucha necesidad aquí, pero mientras mayor sea el impacto, pues más como que se nos va a llenar el corazón. O sea, como que es lo que estamos buscando, poder ayudar a mucha gente. Entonces, pues sí, ya con la ayuda de la asociación civil vamos a poder agrandar nuestro impacto. También, pues trabajando con empresas, claro que sí. Pero yo creo que también que vayamos dando a conocer un poquito más y que vaya siendo más común el escuchar tecnologías de asistencia, aditamentos para personas con discapacidad, que sea un poquito más conocido todo este tema. Una labor aparte muy bonita que están haciendo, además de la tecnología, es que a través de sus redes sociales ponen de qué se trata todo esto. Ponen los productos y demás. Y, por ejemplo, yo que no tenía el conocimiento, me meto a ver y veo lo que están realizando y decimos, oye, qué padre y de qué manera se puede contribuir también. ¿Cuáles son sus redes sociales de CAPTA para la gente que quiera saber más o que también se quieran poner en contacto con ustedes? Sí, en Instagram estamos como capta.mx, en TikTok capta.mx. Ah, TikTok. Sí, se nos hizo grabar un video. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Ah, en serio? Sí, claro. Sí, sí. Nos pasó que un chorro de gente, o sea, no sabían todo, o sea, ponían muchos comentarios de que no sabía que por eso los billetes estaban de diferente tamaño, porque era un identificador de billetes en braille. Y, pues, sí, o sea, están de diferente tamaño para que personas con discapacidad visual los puedan identificar y así. Estuvo padre. Este, nos fue bien en ese TikTok. ¿Pregú? Sí. ¿O qué? Este, y en Facebook capta asistencia. Así nos tenemos. Ok. Y para la gente que quiera contribuir, ¿cómo nos podemos sumar? Ahorita que alguien que esté escuchando y que diga, oigan, la neta es un proyecto muy bonito, yo quiero poder poner mi granito de arena, se pueden poner en contacto con ustedes y ver alguna manera de colaborar o de hacer algo. Sí, sí, sí. Nosotras felices de la vida de sumar, de que la gente se sume con nosotros. Ahorita lo que queremos hacer para Navidad, que ya estamos trabajando en eso, es hacer una colecta de juguetes y adaptarlos para, digo, no tanto como el peluche o así, sino más como el carrito o los juguetes más interactivos, adaptarlos todos para que los niños con discapacidad puedan tener una Navidad diferente, que tengan un regalo hecho especialmente para ellos. Entonces, bueno, ahorita vamos a trabajar con eso, pero si quieren, digo, todavía no podemos, no somos así sensibles, entonces no podemos dar ese tipo de facturas deducibles, pero tal vez si alguien puede pagar la férula para un niño que de verdad no pueda o la tabla matemática para un niño con discapacidad visual. Pero sí, nosotras encantadas de recibir cualquier apoyo. Yo creo que también corriendo la voz, o sea, nos pasó de que mi abuelito batalla para agarrar el vaso y me gustaría que le hicieran unas asas especiales para que pudiera levantar el vaso. De que, ok, lo hicimos. Entonces, como que también como que dar a conocer que existimos, estaría bien. También de esa manera también nos pueden apoyar. Sí, por supuesto, porque muchas veces no sabemos que existen estas herramientas, que existen tres chavas que lo están haciendo una realidad y nos puede ayudar muchísimo con las personas que tenemos a nuestro alrededor o incluso a nosotros mismos. Entonces, está padrísimo. Y aunque no sean deducibles todavía, porque lo van a hacer en algún momento, pues también digo, hay mucha gente que incluso así pudiera, pudiera querer ayudar. Entonces, pues muchísimo éxito. Gracias por acompañarnos, por platicarnos más acerca de todo esto que ustedes hacen. Les auguramos lo mejor y les deseamos lo mejor siempre, porque qué bonito que existan estas acciones que tengan un impacto directo y real en la vida de las personas. ¿Algo más que quisieran agregar para la gente que nos está escuchando? No, creo que sí, sí, cubrimos todo, todo lo que queremos decir. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por la invitación. Y pues sí, cualquier colaboración, lo que sea, nosotras estamos súper dispuestas para aportar nuestro granito de arena, ¿no? Y intentar tener un mejor Sardillo, un mejor Coahuila, un mejor México. Y que las personas, pues sí, tengan una mejor calidad de vida dentro de lo que podamos hacer nosotras. Entonces, pues sí. Increíble, ¿no? Hombre, muchísimas gracias a ustedes. Felicidades por este proyecto que le está rompiendo y eso que apenas están empezando. Ya les quiero ver en más tiempo con el impacto tan grande que tienen y que seguirán teniendo. Gaby, Karina, Miriam, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y gracias a toda la gente que nos estuvo escuchando aquí en Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila. Vayan a las redes sociales de Capta MX. Tienen toda esta información, lo de los billetes y demás. Pues es una locura y es muy importante que lo sepamos y que también podamos contribuir. Si ustedes quieren ayudar para la Navidad o para alguna férula o para cualquier cosa en la que se pueda contribuir, por favor, háganlo. Toquémonos el corazón y ayudemos a estos grandes proyectos. Cuídense mucho. Nos vemos. Nos escuchamos en la próxima.